Maracaibo tierra amada Colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero Que ayer llegó de mi viejo orar Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Me gusta una gaita gaita Canta que quiero, querido amigo Canta contigo por no llorar Por mi odiciembre luce a tarranderos Y el viento juega cantando gaita Y esta nostalgia que a mi alma mata Colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero Que ayer llegó de mi viejo orar Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaita Canta que quiero, querido amigo Canta contigo por no llorar Muere otro año y yo distante De mi vieja, de mi hogar Que dolor tan desgarrante Me roe el alma sin descansar Y unas ansias delirantes De verte ciudad natal Me acosan a cada instante Y como un niño rompo a llorar Por mi odiciembre luce a tarranderos Y el viento juega cantando gaita Y esta nostalgia que a mi alma mata Colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero Que ayer llegó de mi viejo orar Pero háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaita Canta que quiero, querido amigo Canta contigo por no llorar Por mi odiciembre luce a tarranderos Y el viento juega cantando gaita Y esta nostalgia que a mi alma mata Colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero Que ayer llegó de mi viejo orar Pero háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaita Canta que quiero, querido amigo Canta contigo por no llorar Maracaibo si es que acaso No puedo a ti regresar Tu imagen en mi regazo Quedar eterno mi viejo orar Y en el umbral de mi ocaso Cansado ya de vagar Convierto en alas mis brazos Y hasta tu suelo yo iré a parar Por mi odiciembre luce a tarranderos Y el viento juega cantando gaitas Y esta nostalgia que a mi alma mata Colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero Que ayer llegó de mi viejo orar Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaita Canta que quiero, querido amigo Canta contigo por no llorar Por mi odiciembre luce a tarranderos Y el viento juega cantando gaitas Y esta nostalgia que a mi alma mata Colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero Que ayer llegó de mi viejo orar Pero háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaita Canta que quiero, querido amigo Canta contigo por no llorar